6 Sigma a veces malamente se le da nombre a una metodología que va a ayudar a resolver los problemas de scrap, de trabajo de proceso es correcto si lo hace pero va mucho más allá 6 Sigma nos ayuda para cuestiones de optimizar procesos optimizar cadena de suministro servicio no necesariamente está enfocado a la manufactura también 6 Sigma se usa mucho en los proyectos transaccionales, toda la cuestión de procesos administrativos cadena de suministro y demás nos ayuda 6 Sigma es una metodología que usa datos usa información, entonces mientras nuestros procesos arrojen datos haya entradas y salidas de los procesos obviamente podemos usar 6 Sigma 6 Sigma 6 Sigma 6 Sigma 6 Sigma Gracias.